Hola 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 ¿Será que usted me puede hacer el favor de regalarme? ¿una chatarra o cualquier cosa que tenga por allí es que soy pobre y mi familia me dejo botado? O usted sí friega hermano, ábrete aquí ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Lo privaste! ¡Ahora sí, coloca boliv... ¡El bolivio se llama! ¡Cierra la puerta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!